Reconozco el resultado de la elección favorable a Teresa Jiménez y deseo que su gestión sea beneficiosa para las familias de Aguascalientes. De igual manera, felicito a Nora Rubalcávez. La decisión de formar un proyecto Jundas no resultó en la estrategia correcta para dar respuesta a miles de ciudadanos inconfortes y debo asumir esa responsabilidad.